Así que él miraba para arriba y vio esa sonrisa que hacen los sordos y miraba y se reía y miraba para acá y para allá ajeno a la reunión y en la reunión había bastante ruido porque entre los cantos y la música de la banda y todo había bastante bochinche y en un momento cuando él está hablando y que estaban glorificando a Dios y cayó el Espíritu Santo el sordito de repente hizo así, yo justo lo estaba mirando y vi que hizo así e instintivamente se puso la mano en los oídos y él se dio cuenta porque cuando escuchó el ruido instintivamente la mano fue al oído para tapar el barullo y él se dio cuenta y dice, recibe el oído, recibe el oído y dijo, traiganlo para acá y bueno, ya fueron algunos hermanos y lo agarraron, lo subieron arriba y dice, sí papá y el sordo no puede hablar porque no han practicado nunca, nunca escuchó, nosotros es más fácil porque le decimos a los niños, los niños pueden ver nuestra boca y escuchar el sonido y lo intentan y aprenden a hablar pero un sordo que nunca habló, es muy difícil para hablar entonces él le enseñaba a hacer así, pa, pa, pa y el sordo empezó, pa, 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 pa era una risa hermano, una alegría, un gozo, todo mezclado nosotros llorábamos, era una cosa tremenda y el viejito se emocionó tanto que casi se muere el viejo porque cayó desmayado de emoción porque tenía como 70 años el padre y ver que el hijo se sanó, pero fue algo terrible era un culto que solamente el señor lo podía manejar era una cosa que no se podía terminar bueno, yo tenía una hernia y como había tanta actividad en la iglesia yo por tocar y que no falte la música en la iglesia porque a veces si no tocaba, los hermanos se animaban a tocar solos así que por que no falte la música en la iglesia yo aguantaba, aguantaba y tocaba con una mano así teniéndome la hernia porque al tocar la trompeta hace mucha fuerza los pulmones, el estómago, los intestinos y me salió otro al lado, se me hizo una doble hernia así que yo cuando fui a tocar ahí cada vez que tocábamos tenía unos dolores terribles y ese día había tanta alegría hermano tanto gozo que no nos acordamos de nada bueno, venimos toda esa noche hermano le digo el viaje de Bahía Blanca hasta Buenos Aires que eran unas 11 horas de viaje las rutas no eran tan apropiadas y tan veloces como se puede andar ahora así que se tardaba 11, 12 horas y vinimos todo el culto todo ese viaje fue un culto porque vinimos llorando en el micro orando, alabando a Dios de repente un hermano oraba y otro se ponía a hablar en lengua fue algo tremendo hermano llegamos a las 5, las 6 de la mañana aquí y yo me fui a bañar para ir al trabajo y me doy cuenta que las hernias habían desaparecido el señor me hizo un milagro terrible Dios lo usaba mucho pero este hermano no sabía ni leer ni escribir en pergamino usted veía la apariencia física la forma de decir esto es imposible no puede funcionar en pergamino fui una vez con 4 músicos estaba como una manzana y algo como acá el campo de pato aquí cerca así un campo bastante grande habían traído un hilo de luz porque no se conseguía cable así que habían traído un hilo de luz en una plataforma más o menos 2 metros por unos 2 metros era un tablado muy chico y ahí habían plantado un palo y habían puesto una lamparita en todo ese campo oscuro grandísimo bueno esa era la luz que había y ahí estaba el indio coliguinca predicando y fuimos nosotros para estar una noche con ellos y habría alrededor de 2.000 personas en ese campo fue algo que todavía si usted va y pregunta en pergamino por coliguinca y qué pasó con la campaña de la carpa le llamaban una carpita porque había una carpita que dormía un hermano para cuidar que no se roben las tablas bueno le van a decir y ahí él subió y empezó a decir sus cosas él decía su más o menos como podía como Dios le daba gracia y él empezó a saludar y me saludó saludó a un hermano un pastor que había que él conocía saludó a un pastor sueco dijo que había venido Rosario dijo que estaba pastor seco y después le llamaban pasto seco le pusieron de apodo porque no podía hablar era una cosa graciosa pero Dios lo usaba y después me miró a mí y se le hizo como una laguna dijo está hermano hermano dijo bueno este mensajero joven no me acuerdo cómo se llama dijo bueno me saludó a mí también y después dijo cuánto ejército salvación hay dijo y había un hermano de uniforme del ejército salvación y uno de civil levantaron la mano cuánto hermano batista bueno uno o dos hermanos levantaron así fue nombrando y los hermanos levantaban la mano y de repente dijo cuánta mujer curandera hay y levantaron la mano unas mujeres que había ahí cuánto curandero piritita hay y levantaron la mano dijo ah te agarré diablo dijo porque todos levantaron la mano que hicieron figurato dijo tráigalo para acá dijo bueno ya fueron las hermanas y lo agarraron del brazo no le preguntaron si quería pasar o no dijo tráigalo para acá y lo trajeron le pegó una reprendida sacurían las cabezas a las mujeres nosotros de la risa no podíamos ni orar el asunto es que Dios lo usaba y llegó la hora del mensaje dice bueno vamos a leer palabras de Dios dijo vamos a leer en tal lado y tal lado dijo bueno el hermano que está cablado va a leer porque él no sabía leer y le dio la biblia para que lea y salió predicando lo que le venía a la gana pero usted sabe cómo se entregaba la gente hermano entonces no es a veces la apariencia física no es la capacidad humana no es donde hicimos el estudio teológico yo creo que aceptar la voluntad de Dios como Dios quiere usarnos y darle tiempo a Dios que trabaje con nosotros eso es lo que nos va a llevar a la victoria amén aceptar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida no querer ser más usted en punta de pie puede estar en punta de pie pero cuánto tiempo puede estar en punta de pie puede caminar unos metros no sé si va a caminar una cuadra en punta de pie porque le va a doler tanto los músculos que tarde o temprano tendrá que volver a los talones la verdad amén y algunos espiritualmente parece que andan así o como los pavos real toc 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 cuando Dios lo usa un poquito está tan inflado pero de vez en cuando tiene que bajar las plumas ¿cierto? no puede vivir inflado que Dios nos guarde hermano vamos a servir con humildad al Señor como simples hijos de Dios amén sencillos hijos de Dios bendito el nombre del Señor por eso Pablo tenía ese ese problema tan serio que era algo que Dios le dejó y aparentemente no oró muchas veces por eso sí algunas veces y hasta en eso nos deja una lección que podía haber dicho Señor soy tu siervo ¿por qué no solucionaste este problema que tengo? dice que por ese aguijón que tenía en su carne dijo he orado hasta tres veces dijo como diciendo bueno Dios no es sordo y la confianza que tenía Dios me escuchó le dijo hasta tres veces oré parece que no era como nosotros que oramos hermano ya saben ya sacamos abono para algunas dificultades para pedir oración en todos los cultos no ya se lo pedí al Señor si el Señor sabe cuándo me lo va a dar había una confianza grande que por esto ya oré no voy a estar orando cada rato como diciendo por la misma cosa porque Dios sabe ya se lo pedí él sabe cuándo me lo va a dar y el Señor le dijo bástate mi gracia dijo la tercera vez que él pidió le dijo bástate mi gracia como da gracia que te salve que sea suficiente que mi gracia vino sobre ti porque no merecías y a veces decimos si es cierto el apóstol Pablo no merecía porque estaba allí cuando mandaron a Esteban y mataba mataba creyentes pensando que hacía un servicio a Dios pero si nosotros pensamos sensatamente nosotros nosotros tampoco merecíamos que frente a alguna cosa que Dios tiene que hacer esto conmigo Dios tiene que hacer lo otro conmigo da gracia que tu nombre está anotado en el libro de la vida yo tengo que dar gracia que mi nombre está anotado damos gracia porque Dios tuvo misericordia y la gracia de Dios nos ha envuelto no merecíamos que nuestro nombre esté anotado pero demos gracia lo demás Señor si algo me tengo que aguantar a lo mejor me merezco más que eso pero gracias que por lo menos de algo estoy seguro que tu me has perdonado y que mi nombre está anotado en el libro de la vida amén por eso si le pide acordado de mis presiones la gracia sea con vosotros amén allí finalizamos entonces el comentario sobre el libro de Colosenses vamos a ir entonces al capítulo 2 que sería la epístola a Filemón vamos entonces a continuar el comentario bíblico con la epístola a Filemón los hermanos han recibido una una hojita o la cartilla con la epístola a Filemón ¿encontraron hermanos? vamos a abrir la Sagrada Escritura después de Tito después de Tito antes de Hebreos está el libro de Filemón porque es muy cortito si lo buscan medio rápido por ahí ni lo encuentran está el libro de Filemón si ya encontraron entonces vamos a continuar amén hermanos epístola a Filemón vamos a leerla en el nombre del Señor Pablo prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo al amado hermano Filemón colaborador nuestro y a la amada hermana Apia y a Arquipo nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti oh hermano han sido confortados los corazones de los santos por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene más bien te ruego por amor siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones el cual en otro tiempo inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil el cual vuelvo a enviarte tú pues recibele como a mí mismo yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibiese para siempre no ya como esclavo sino como más que esclavo como hermano amado mayormente para mí pero cuánto más para ti tanto en la carne como en el señor así que si me tienes por compañero recibelo como a mí mismo y si en algo te daño o te debe ponlo a mi cuenta yo Pablo lo escribo de mi mano yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también si hermano tenga yo algún provecho de ti en el señor conforta mi corazón en el señor te he escrito confiando en tu obediencia sabiendo que harás aún más de lo que te digo prepárame alojamiento también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido te saludan mi compañero de prisiones por Cristo Jesús Marcos Aristarco Demas y Lucas mis colaboradores la gracia de nuestro señor Jesucristo sea con vuestro espíritu amén gloria a Dios en la introducción que tenemos a esta epístola sabemos que esta carta del apóstol Pablo Filemón junto con segunda y tercera epístola del apóstol Juan constituyen los escritos apostólicos un poco de carácter medio privado pero sin embargo si están inspirados por el Espíritu Santo son para nosotros también porque no solamente era para Filemón sino también para la iglesia que está en tu casa ayer hablamos algo acerca de la iglesia local que bueno es un término que nosotros usamos la iglesia está en Colosenses estaba en la casa de Filemón la iglesia está en todos lugares representada o compuesta mejor dicho por todos aquellos que han sido lavados en la preciosa sangre de Jesús amén el lugar y fecha donde fue escrito desde la prisión en Roma y enviada por medio tíquico y onésimo probablemente alrededor del año 62 64 y estaba dirigida a Filemón que estaba en Colosas así que nosotros tenemos en este dibujo que hicimos donde medio hicimos un mapa no es cierto de Tel Aviv Jerusalén el mar de Galilea el mar muerto y por aquí encontramos Colosa Éfeso todo eso un poquito más adelante Grecia y por ahí estaba Italia la bota de Italia y la isla de Sicilia bueno desde allí de tan lejos de tan lejos de Roma por ahí está la isla de Malta desde por ahí donde estaba Pablo prisionero envía la carta como llegó Onésimo desde Colosas hasta Italia y Roma donde probablemente un esclavo no tenía demasiados derechos y los esclavos generalmente tenían marcas los esclavos eran marcados según lo dice la Biblia y también los libros y costumbres de los países antiguos o de los imperios antiguos se marcaban a los esclavos se los marcaba en la oreja o en la mano derecha se los marcaba así que era fácil reconocer a un esclavo o por las marcas de las cadenas del tiempo que había estado atado o que los sujetaban por las noches para que no escapen en los amos más crueles otros eran más humanitarios que prácticamente eran como parte de la familia dedicado a los servicios domésticos agricultura cuidado de animales y todo lo que fuera pero la esclavitud siempre tenía un dejo bastante triste porque los hijos de los esclavos prácticamente no tenían derecho los padres ni a las mujeres ni a los hijos podían sacárselo de al lado venderlo hacer con ellos prácticamente lo que quisieran hasta sus amos los podían matar y no era un delito por razones de castigo lo podían matar esto era lo que le correspondía a Onésimo generalmente para el tiempo de escrito esta carta yo he tratado de informarme lo más que podía porque es bueno que cuando uno da una lección sobre este tema haya información la pena que le correspondía a Onésimo la mayoría de los escritores dice que era la pena de morir crucificado o aburcado ¿no es cierto? porque él no solamente había huido de su amo sino también le había robado había escapado con algo ¿no es cierto? porque no era fácil viajar y andar y para un esclavo poder comprar el silencio de otro implicaba también dar dinero o bienes como hasta ahora lo hace la corrupción ¿no es cierto? las coimas todas las cosas que debe haber pagado para poder viajar de contrabando y llegar hasta una región tan lejos donde bueno aquí nadie me conoce pero había uno allá arriba que lo conocía ¿no? así que cae preso probablemente Roma era era muy vigilada porque era el centro la capital política del imperio romano así que había demasiadas guardias y custodias y demasiada gente magistrados así que ellos medio miraban la posibilidad de personas que pudieran asesinar causar revueltas y todo esto no sería raro que Onésimo al ver una persona de condición muy humilde y escondiéndose por aquí por allá haya sido víctima de sospecha y bueno un esclavo no tenía quien lo defienda tampoco y cae preso pero en la cárcel se encuentra que hay alguien también que está preso allí y le habla del Señor Jesucristo y en la cárcel lógicamente no es el lugar de alegría pero se encuentra con un hombre que no tiene problema aunque está en la cárcel y que que canta isnos que ora que vienen hermanos a visitarlo que hablan de la obra y que están dentro de las rejas pero ellos están como si estuvieran afuera se sienten tan libres como si estuvieran afuera esto debería haber llamado la atención lógicamente y onésimo como puede esta gente como puede esta gente que está presa estar contento yo las las prisiones que tuve oportunidad de ver en Roma les aseguro hermano que solamente de pensar de estar allí en medio le hacen parar los pelos ¿no? no son ni siquiera las cárceles y penales que he podido visitar unos cuantos Dios me ha permitido visitar no pocos cárceles penitenciarías y cárceles de comisaría son feas son horribles la que me causó más impresión fue una en Paraguay donde tenía capacidad para 800 y había casi 3000 presos ¿no? era como caminar en la calle Florida a las 12 del mediodía casi no había espacio físico para estar parado ¿no? y toda gente bastante terrible con machetaz y le faltaba oreja y de toda clase y de todo pelo y marca no es fácil las de Colombia también muy impresionantes la gente también es muy dura la vida vale muy poco para la gente que vive allí así que matan personas como si mataran un perro todo esto ¿para qué les digo? para que si usted piensa en las cárceles que conoce no se imagine nada de eso las cárceles que tuve oportunidad de ver en Roma están generalmente cavadas en la roca en la roca en la roca viva por decirlo así o natural y ahí adentro esos espacios grandes que se hacen no tiene posibilidad de escapar cuando dice en la cárcel de más adentro generalmente eran huecos cavados en varios subsuelos donde lo descendían y al último de todo hasta lo descendían con soga de ahí era imposible escapar ¿no? era como era como un sótano que tenía una puerta grande con reja y ahí los bajaban o los colocaban en el cepo allá abajo así que allá abajo y en el cepo allá oscura y con una reja puesta y arriba acostados durmiendo soldados vigilando todo era imposible por eso cuando Pablo y Sila a medianoche cantan himnos a Dios y alaban a Dios no imaginen una comisaría con luz y mirando televisión como tienen los peces ahora no, nada que ver era un lugar demasiado terrible la oscuridad era total la humedad la imposibilidad de salir y el sufrimiento era terrible pero allí el apóstol no tenía ningún problema también el apóstol por no ser un criminal o alguien que hubiera tentado sobre el Estado sino por acusación de los judíos y y por tratarse de un asunto religioso finalmente a Pablo le dejan con un soldado de custodia que pudiera salir y estar en una casa donde estuvo por lo menos dice la Biblia casi dos años en una casa alquilada donde tuvo oportunidad de ver más hermanos y poder escribir más pero los años finales lo pasó realmente dentro de la prisión sin posibilidad de salir allí es donde conoce porque estas cartas son las finales ¿no es cierto? junto con Filipense que estudiaremos si Dios permite el jueves o el viernes allí conoce que traen a un hombre llamado Onésimo a este esclavo y comienza la predicación comienza la ocasión de que este esclavo fugitivo tenía un cristiano como amo cuando Pablo le escribió Filemón usted piensa hermano ¿no? piense un poquito por eso hicimos un poquito el dibujo de la geografía ¿no? usted piensa un poquito de donde Pablo estaba llevando preso gente aquí en Jerusalén matando cristianos bueno Saulo era de Tarso Tarso está medio por aquí cerca de este rincón usted va a encontrar Tarso está por ahí de ahí ¿por qué va Tarso Saulo de Tarso de Tarso es como decir el hermano de Pontevedra ¿no es cierto? bueno Saulo de Tarso porque Tarso era el lugar de su nacimiento donde él vivió Saulo es el nombre que le habían que le habían puesto después ¿por qué le llaman Pablo? porque Pablo también es el nombre griego que le pusieron o la traducción del nombre Saulo ¿no? desde que llegó a la isla de Chipre y ya no le llamaron más Saulo de Tarso le llamaron Pablo y después siempre hablan del apóstol Pablo pero cuando él se convierte eso sucede en el camino de Jerusalén a Damasco aquí cerquita unos 24 kilómetros y él no es recibido por los hermanos en Jerusalén los hermanos en Jerusalén le tenían miedo cuando ven que lo trae y no no hermano tengan cuidado este debe ser un espía porque había muchos espías este se hizo el convertido pero me parece que el convertido no tiene nada y los hermanos tenían terror porque sabían que arrastraba a los hermanos a la cárcel y los quemaban y lo echaban a las fieras y todo eso no era fácil aceptar a un criminal que hacía poquitos días había matado Esteban y que lo vieron ahí que se complacía y al otro día lo ven en la iglesia no quien sabe hermano anda a saber si cambió y tenía miedo y como fue tal el miedo de los hermanos que no lo quisieron recibir aunque Bernabé vino y lo trajo y todo pero el encuentro con el señor fue más fuerte él se vuelve a Tarso y allí está un tiempo pero no se aparta del señor busca a Dios y Bernabé está en contacto con él porque cuando viene el avivamiento aquí en Antioquía cuando viene el avivamiento en Antioquía donde fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía usted va a encontrar que cuando viene el avivamiento Bernabé va y conforma los hermanos con mucha palabra pero se da cuenta que el crecimiento es como diríamos explosivo esto no lo puedo manejar yo solo pero que hace como sabía que había muchos gentiles en Antioquía en vez de ir a Jerusalén Bernabé se va a Tarso y lo trae al apóstol Pablo para que le ayude a enseñar la palabra de Dios y Dios lo usa tremendamente al apóstol Pablo y desde la iglesia de Antioquía surge como obrero como apóstol como enviado desde esa iglesia no fue de la iglesia central por decir así en Jerusalén aunque no imaginemos nosotros el templo que nosotros tenemos la iglesia en el comienzo prácticamente no tenía templo se reunían donde podían entraban no porque los invitaban en las sinagogas a predicar y generalmente se reunían por las casas y a las orillas de los ríos y como la iglesia era perseguida no tenía facultad de comprar un terreno levantar un templo como hoy en día lo hace la iglesia olvídese todo eso que usted ve y practica y conoce todo eso no existía en el comienzo del evangelio así que se reunían donde podían cuando podían pero todos los días no dejaban de tener su culto por las casas por las plazas por las cuevas por las montañas todos los días había cultos yo tuve la bendición de poder estar en las catacumbas en un espacio un poco bastante más grande que este todo cavado en el subsuelo donde todavía está lo que era púlpito todo hecho de piedra de mármol y todavía está el lugar donde se reunían los hermanos bajo tierra para escapar de las persecuciones de los soldados romanos no era fácil tener culto así que recién la iglesia empezó a tener templo después del año 300 con la conversión de Constantino y la libertad de culto recién después de 300 años la iglesia empezó a tener templo pero hasta entonces no tenía templo así que la iglesia de la Antioquía se reúne ora perseguida afligida pero ahí llena del Espíritu Santo cae el Espíritu Santo y le dice apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado amén de ahí inicia los viajes misioneros las persecuciones finalmente Pablo cae preso toda esta historia la tiene en el libro de los hechos las acechanzas los juicios finalmente apela a César y entonces Pablo ahí lo tiene la resolución cuando dice bueno cuando Agripa Félix se vuelven y renuevan la amistad y finalmente dice si este hombre no hubiera apelado a César podría quedar libre porque no hay ningún delito es cuestiones de los judíos y religión pero como había apelado a César de ahí va viene el naufragio llega a la isla de Malta de ahí va a la punta se me fue el nombre Siracusa va por allí y llega a la isla de Sicilia es una parte una punta de la isla de Sicilia de allí viajan nuevamente hasta Apio y las tres tabernas y de ahí llega a Roma ¿no? bueno todo ese proceso pasó el apóstol Pablo Colosas está por aquí dijimos medio cerca de Derbe de Listra de Iconio de Éfeso ¿no? entre medio de todo eso está Colosas de allí se convierte un hombre ¿cómo se convierte? de esos viajes misioneros que hace el apóstol Pablo se convierte una persona éprafasquera natural de Colosas va predica y se entrega a Filemón un hombre que aparentemente estaba en buena posición tenía esclavos tendía su comercio tendía sus plantaciones no sé qué haría pero ahí se convierte Filemón de repente uno de sus esclavos escapa Brun Brun ¿cómo fue a parar a la cárcel de Roma? ¿dónde está Pablo? no sé pero los presos conversan ¿vos de dónde sos? ¿de dónde venís? ¿qué hiciste? ¿mataste? ¿qué pasó? ¿por qué caíste acá? y los presos se cuentan su historia y ahí Onésimo finalmente cuenta no, yo me escapé de allá de mi amo y le robé unas cosas para poder viajar y vivir ¿y dónde era? de Colosas ah, yo anduve por ahí por Colosas porque uno habla las cosas ¿no? uno ve a hermano Corrente ah, sí, yo pasé por Goya y de ahí donde son nuestros hermanos Bufa uno pregunta ah, sí se inicia conversación cuando uno es de un lugar se inicia conversación ¿el apóstol Pablo dónde? ah, sí, yo estuve cerca ahí estuve en Iconio y en Listra ah, se entregó uno que era de Colosas este un tal Eprafa ah, ahí se le predicó el Evangelio a mi amo a Filemón ah, pero vos lo conocías a Filemón sí, ah, mirá vos cómo son las cosas y empieza la conversación ¿usted cree que es casualidad que dos personas se encuentran en la cárcel de tan lejos? yo no creo que era casualidad yo creo que fue un plan gloria a Dios a mí me hace piel de gallina hermano porque yo veo la misericordia de Dios por eso cuando el apóstol dice cuando el apóstol dice que bueno aunque se escapó y todo esto pero quizás por esto se apartó de ti para que para que Dios hiciera un milagro como lo dice en el verso 15 ¿no? a lo mejor estando allí nunca se iba a convertir pero ahora pasó tantos problemas tanta dificultad y ahora aquí en la cárcel viene a caer justo en la cárcel al lado mío yo le he podido hablar del Señor y bueno y ahí se inicia aquel diálogo tremendo Onésimo se entrega al Señor y se entrega de todo corazón porque la revelación del apóstol Pablo sobre la conducta de Onésimo no era quedar bien con una persona que andaba de cualquier manera él lo recomienda ahora Onésimo cambió ya no es aquel esclavo ahora ahora es nuestro hermano en Cristo hay un cambio gloria a Dios amén así que la ocasión de esta carta fue por esas razones mencionadas de Onésimo que escapó de su amo y que se entregó al Señor aun cuando Onésimo esta carta nos da algunas lecciones tremendas entre ellas encontramos que aun cuando Onésimo se había arrepentido de su pecado y ahora era libre en Cristo había un llamamiento a la restitución que el apóstol Pablo se sintió responsable que solamente tenía un remedio tenés que volver allá tu amo la restitución es difícil este mensaje de Filemón ¿no? parecía parecía que este libro de Filemón no hace falta ni leerlo es muy simple es de un hombre que se escapó y chao ¿no? no, no, no nos da la lección más fuerte sobre la restitución ¿eh? así que solamente tenía remedio con el regreso y el sometimiento a su ánimo a su amo el cumplimiento del deber implicaba sacrificio no solamente para Pablo sino mayormente para Onésimo yo creo que sus temores el castigo que significaba la pena de la crucifixión que generalmente imponían a los esclavos que huían y robaban debe haber cruzado por la mente de Onésimo la Biblia no abolió en sí el que haya amos porque la Biblia habla de amos creyentes sí la Biblia es muy severa en el trato que tienen que hacer los que son patrones con los súbitos y el deber de los súbitos de servir honestamente a sus amos de ser humanitarios no como los otros que tenían a los esclavos como animales ¿no? entonces la Biblia revela el trato justo que debía haber vamos entonces al comentario de la carta amén bendito el nombre del Señor estamos entonces con Pablo prisionero de Jesucristo se presenta y él no se presenta como prisionero del Imperio Romano o de César sino como prisionero de Jesucristo y hermano y el hermano Timoteo al amado Filemón vuelta la lección de humildad como diciendo yo escribo la carta pero también estoy compartiendo con el hermano Timoteo ¿no? a Filemón colaborador nuestro y a la hermana amada hermana Apia y a Arquipo nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa aunque Filemón aparentemente era un hombre rico pudiente que tenía esclavos tenía lugares de servicio sin embargo él abrió su casa para que allí funcionara la iglesia del señor ¿no? y dice la escritura Arquipo nuestro compañero de milicia que ya lo hemos mencionado que quería decir que significaba en Colosenses 4.17 compañero de milicia usa una palabra milicia o la palabra milicia tiene que ver con 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 movimientos militares la palabra milicia tiene que ver con alguien que está enrolado en el ejército y Pablo resalta estas cosas como un prisionero de guerra pero que esa prisión no le afecta a él él sabe que sigue perteneciendo al mismo rey yo siempre voy a ser esclavo de Jesucristo declara él y presenta Arquipo compañero de milicia como alguien que está enrolado en en el servicio militar o en o en lo que sea todo lo que sea un orden militar para la batalla y esto implicaba una conducta implicaba una disciplina implicaba riesgo de muerte implicaba muchas cosas porque alguien que está en el ejército y está propenso tiene que estar siempre dispuesto a defender ¿no es cierto? y no es fácil no es un juego la guerra no es un juego tenía que tener disciplina tenía que tener entrenamiento tenía que tener privaciones y él lo explica en la carta a Timoteo en otras cartas nadie que se enriega que el señor lo tomó por soldado no se enriedan los negocios de la vida no puede decir no es un ánimo ofender a algún hermano que tenga verdulería pero alguien que está como soldado está en la carrera militar hay un problema en la frontera donde sea no puede decir sí pero mañana tengo que abrir la verdulería discúlpeme general pero yo no puedo no puede hay algo mucho más importante no importa que los espaldos se pudran tiene que ir no puede decir no puedo o justo mañana aquí era la guerra justo tengo cumpleaños del nene mire pastor no puedo ir y cuántas veces hay guerra seria hermano y que cumpleaños del nene que justo vamos de pini que estamos en tiempo de guerra trate de en el nombre del señor tener presente eso que el diablo no juega con nosotros nosotros no tenemos que jugar con el diablo tenemos que estar siempre dispuesto atento a la voz del señor amén cuando el señor dice tal día tal lado en tal lugar allí debemos estar en el nombre del señor no puedo extender mucho sobre milicia pero busque la palabra milicia busque las armas de nuestra milicia que cuando dice milicia el apóstol Pablo está diciendo todo lo que va en el entorno de eso estamos armados no estamos desarmados no estamos desatentos estamos listos armados de toda la armadura de Dios para poder resistir estas prisiones y estos ataques del diablo doy gracias a mi Dios doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria se acordaba en las oraciones aprovechando en la cárcel no estaba llorando ni derrotado aprovechaba para orar por todos los hermanos que estaban pasando pruebas dificultades también había llegado el testimonio del amor y de la fe que tenía el señor y para con todos los santos alguien dijo alguien dijo una vez enseñando que la cruz nos enseña dos cosas alguien dijo una vez enseñando así me quedo y ahora me recordé un poquito que cuando uno ama al señor ama también a los que le rodean ama a los que están a su lado cuando ama a Dios y fue una enseñanza linda que dio un hermano que cuando uno vive crucificado ama al señor pero ama también a los hermanos extiende su brazo para amar a los hermanos y el apóstol sabía esto que alguien que realmente ama al señor que tiene amor y fe en el señor Jesús es imposible que no pueda perdonar es imposible que no pueda aceptar la restitución es imposible que se vaya a negar para solucionar algo cuando realmente está el amor del señor yo creo que nada es imposible Dios nos dará fuerza para todo amén y la participación para que la participación de tu fe sea eficaz que esa fe que está participando tiene que haber una eficacia si el señor permite y no viene antes para el domingo el señor me ha dado algo sobre la participación de la fe ¿no? como es no algo volátil por ahí pero vamos a dejarlo si Dios permite para el domingo pero tengo gran gozo que esa fe que tú tienes no quede en vano que haya una participación que sea eficaz que si esa fe tiene que ser positiva y aunque yo tengo mucha libertad para mandarte el apóstol podría haber ordenado como líder como apóstol podría haber ordenado lo que convenía para la iglesia porque tenía autoridad espiritual pero él prefirió dejar de lado la autoridad y que las cosas se hagan por amor y no por autoridad ¿qué le parece este pensamiento hermano? que todo lo que tenemos que hacer en la iglesia tenemos que hacerlo por amor y no por autoridad y aunque el pastor tiene autoridad para decir hermano blanco, negro, amarillo, colado pero qué feo es tener que usar la autoridad y no usar el amor y hacer por amor las cosas ¿no? ¿qué le parece que es bueno? Pablo dijo bueno si hace falta la voy a usar pero a mí no me gusta usarla dijo Pablo tengo autoridad para usarla pero no me gusta ¿qué le parece? bueno cuando uno tiene que llamar al hermano hermano ¿por qué no fue atender el culto? no, no pude hermano porque patatín patatán 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 ¿no? ¿por qué no fue? no hermano usted tiene que ir y ya estamos tenemos que usar la autoridad bueno si usted no va hermano dígame porque entonces vamos a mandar a otro qué feo qué feo que es tener que usar la autoridad para poner orden hermano ¿por qué no arreglan el problema? yo veo que ustedes no se saludan esto no hermano porque él me hizo esto y lo otro pero hermano vos te anotaste para cantar mirá no podés cantar así qué feo es tener que usar la autoridad y que las cosas no se arreglen por amor ¿no? hace poquito un hermano pidió para cantar y dije hermano si yo me enteré ayer que vos te viniste al culto porque peleaste con tu esposa la dejaste allá y viniste acá y pedí un himno para cantar dije ¿por qué pensás que bendición va a transmitir a la iglesia que terminaste allá que quedó en tu casa el horno caliente a punto de bollo y venía a la iglesia a cantar le dije disculpame hermano pero no podés cantar así hermano anda arreglar con tu esposa ahora que Dios te dé gracia ¿cómo vas a cantar hermano y todavía no arreglar esa situación? ¿usted cree que que puede ser así y uno tiene que usar la autoridad para poner orden y es feo que bueno es usar el amor que hermanos arregle las cosas que lindo es cuando uno puede aconsejar con amor traten de vivir bien traten de entenderse pidan gracia a Dios para llevarse bien y no que tener que decir bueno una a la izquierda la otra a la derecha o como hacen las leyes de la tierra bueno tiene que usar la autoridad alguien causa problema abre la jaula y lo mete adentro y lo separa para que no cause más problemas que feo es tener que usar la autoridad bueno usted se sienta para allá el otro se sienta para allá que horrible ¿no es cierto? que bueno es estar los hermanos juntos en armonía dice la palabra del Señor amén gloria a Dios por eso por eso quiero usar la autoridad tu autoridad y tengo libertad para mandarte pero no quiero usar la autoridad más bien quiero rogarte por amor siendo como soy ya ya soy viejito ya no quiero estar ordenando a los hermanos parece que cuando era joven a lo mejor lo hubiera agarrado Filemonia Onésimo y vengan para acá siéntese acá los doy y bueno tenés que recibirlos y se terminó pero parece que cuando es más viejo se ablandó ¿no? dicen del apóstol Juan que sus últimos mensajes estaba ya pisando los 90 años antes de ser reportado a la isla de Patmos y dice que sus últimos mensajes lo tenían que ayudar a pararse lo tomaban los ancianos o los pastores uno de cada brazo para ayudarle a ponerse en pie y él va a levantar su mano y el mensaje el único mensaje que predicaba y lo decía tres o cuatro veces y se sentaba y decía hijitos ámense los unos a los otros pero lo decía de una manera tan profunda y había tanta autoridad espiritual en su vida que cuando él decía hermanos hijitos ámense los unos a los otros y hablaba solamente del amor que empezaba a caer el Espíritu Santo y dice que eran horas y horas que la iglesia estaba bajo el poder de Dios y no predicaba otro mensaje dos o tres veces decía hijito ámense los unos a los otros porque el que ama gloria a Dios a Dios tiene que amar a sus semejantes y este mensaje tan sencillo predicaba los últimos mensajes a media voz pero el Espíritu Santo se encargaba de hablarle a la conciencia a la mente y al corazón de los hermanos que lo más importante en la iglesia era el amor amén ahora cuando dice te ruego por mi hijo Onésimo no dice te ruego por tu esclavo sino por mi hijo Onésimo él lo consideraba su hijo espiritual porque ahí en la cárcel en las prisiones lo ganó para el Señor el cual en otro tiempo le fue inútil le causó daño pero ahora que cayó en las manos del Señor ahora nos va a ser útil a los dos porque una persona lejos de Dios es inútil para el servicio una persona lejos de Dios casi siempre pretende que los demás lo sirvan pero cuando está en el camino del Señor cambia empieza a ser útil para Dios para la sociedad aún para el trabajo usted lo cree hermano amén amén gloria a Dios es difícil pero que bueno cuando alguien de veras acepta al Señor antes robaba antes defraudaba pero ahora ya no lo hace más en el nombre del Señor ahora te lo vuelvo a enviar tú recibelo como a ti mismo yo quisiera retenerle pero tengo que enviarlo ahora aquí en este verso es el verso clave el verso 12 es el verso clave de este mensaje del cual vuelvo a enviarte tú pues recibelo como a mí mismo él podía retenerlo podía retenerlo y se terminó pero aquí está la restitución yo creo que antes mucho tiempo mucho tiempo se usaban cosas sencillas para para explicar a los hermanos ¿no? se usaban cosas sencillas y cuando los hermanos nos daban curso de evangelismo generalmente nos daban el evangelismo de la mano una mano dibujaban en el pizarrón una mano dibujaban en el pizarrón una mano así que los pastores agarraban con tiza dibujaban en el pizarrón una mano entonces empezaban todos los pasos que había que dar en el evangelio de la mano ¿no? que había que predicar para que la gente tenga fe tenían que creer tenían que arrepentirse tenían que convertirse y tenían que restituir y después terminaba que había que bautizarse ¿no es cierto? esos eran los pasos se les llamaba el evangelismo de la mano y le decían a los hermanos si usted no se no se acuerda no tiene memoria entonces no hacían anotar así con la pizera no hacían anotar en la mano ¿no es cierto? no hacían anotar así creer creer arrepentirse convertirse restituir entonces cuando uno predicaba decía si usted está en la plaza predicando y no se acuerda ¿qué es lo primero que usted primero de todo tiene que creer se miraba al dedo ¿no? tiene que creer tiene que arrepentirse tiene que convertirse no se me enseñaban el evangelismo de la mano y ahí anotaba el versículo si no se acordaba ¿no? así era sencillo pero estaban esos pasos de predicar para que la gente crea de arrepentirse de convertirse dar la media vuelta y de la restitución y el bautismo todo esto esto se llamaba la mano que lo mete a uno en el evangelio y en la iglesia ¿no? bueno con el tiempo fueron borrándose de repente le fueron arrancando algunos dedos a la mano ¿no? más o menos calculo yo que hace unos 30 años desapareció la restitución es algo que se dejó de predicar se fue dejando 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 de predicar y no se predicó más la conversión creo que ustedes son testigos ¿cuánto hace que no se escucha que hay que convertirse ¿no? la mayoría de los predicadores ya casi es muy raro muy raro que en la radio usted escuche la palabra restitución o que hay que convertirse ¿qué tal? ¿ustedes escuchan radio FM cristiana algo ¿escuchan la palabra conversión o restitución? prácticamente no ¿no? creo que hace como unos más o menos unos 15 cerca de 20 años la palabra conversión empezó a desaparecer de la predicación la palabra arrepentimiento también está en el mismo camino es muy raro que escuche la palabra arrepentimiento si se menciona no se explica qué es el arrepentimiento ni de qué hay que arrepentirse ¿no? así que la palabra arrepentirse arrepentido para que sean borrados vuestros pecados es muy raro escucharlo en la radio ¿no? casi todos son de ánimo y que le vaya bien y todo si se habla todavía mucho de creer y si habla de fe estos son los únicos dos temas que todavía quedan del bautismo en la evangelización prácticamente no se habla ¿no? es muy raro escuchar en la evangelización hablar del bautismo si se habla de la sanidad se habla mucho de la sanidad se habla mucho de creer para ser sano creer para ser sano y prosperidad tiene razón la hermana de prosperidad material se habla mucho la mayoría de los predicadores de la prosperidad están cayendo en deudas terribles me enteré en esos días de uno bastante grande que está rematando los templos a causa de las deudas y fue uno de los que en la televisión hizo bastante burla de los demás y habló mucho de la prosperidad ¿no? en este momento está rematando templos porque las deudas lo están ahorcando que triste hermano ¿no? otro que en Villa Insuperable se llama el apóstol de la prosperidad está prófugo quedó debiendo 60 mil dólares y otros aquí mismo en Merlo sus hogares destruidos sus templos están entrando en serios problemas otro con 6 juicios está aquí en Merlo así que todos los que han entrado en el tema de la prosperidad Dios los dejó pero llegó el tiempo de la disciplina es difícil a veces aguantar cuando uno ve que están predicando y la gente va y la gente corre y parece que se entusiasma es difícil ¿no? pero la vara de Dios también llega por eso temamos nosotros porque si nosotros predicamos mal tampoco el Señor nos va a pasar por alto así que la predicación y lo que enseñamos es algo serio delante de la presencia de Dios pero volviendo al tema para no desviarnos es cierto que fue desapareciendo que quedó el creer y quedó y quedó la fe si tienen que tener fe tienen que tener fe aunque no explican cómo y para qué ni qué tienen que tener fe y si la persona no recibe lo que lo que se le prometió el predicador inmediatamente no está dispuesto a perder su prestigio vio vio usted no recibió porque no tenía fe enseguida nomás le apuntó con el dedo y el pobre hombre que vino medio arrastrándose lo tiene que llevar en camilla ya nos quedó más por el suelo pero cierto es que hay que creer para recibir al que cree todo es posible pero no se olvide que durante el ministerio del señor la mayoría de los milagros el señor no los hizo porque creían solamente algunos hizo para alabar y fortalecer la fe de las personas pero la mayoría no tenían fe no creían dudaban quién era él tenían ciertas ideas la mayoría es más difícil aceptar esto lo dice en el evangelio de juan que la mayoría de los milagros fueron hechos para que y están escritos para que crean no dice porque la gente creía fueron hechos para que crean que jesucristo es el señor y creyendo en él tenga la vida eterna tantas veces he dicho el endemoniado galareno usted cree que podía creer si era un pobre loco que vivía en los cementerios golpeándose la cabeza hiriéndose con las piedras usted cree que Jesús le dijo bueno si tenés fe te vas a liberar confesar a la cuarta generación que fue tu abuelita no no nada de eso espérate del mundo sal de él sal de él sal de él y danos permiso para ellos los chanchos bueno vayan afuera y quedó libre usted cree que el hijo de la viuda de Nadine podía creer usted cree que la madre podía creer si iban ya camino del cementerio no había más esperanza la madre no tenía fe lo que iba a hacer iba a enterrarlo el hijo que fe iba a tener si estaba muerto Jesús detiene el cortejo fúnebre y toca al féretro muchacho levántate y arriba cuando llega a la casa de aquella jovencita que había muerto y Jesús manda sacar a todos fuera la gente se burla no está muerta está durmiendo la gente se burla blasfema hasta lo amenazan y hablan de de que algo tenían que hacer a este hombre que falta de educación como va a venir a un velorio y todo esto pero Jesús saca todo fuera queda con el padre de la chica y algún apóstol y Tabita Talita Cumi a ti te digo levántate y la chica tenía fe que iba a tener fe no tenía fe la chica estaba muerta se levantó cuando Jesús llega a la casa de Marta y María usted cree que Marta y María tenían fe la gente que estaba con ellos cree que tenían fe no hablaban como hablan los mundanos como lo quería como lo quería mirá está llorando y tenía fe en el pasado si hubiera aceptado aquí mi hermano no se había muerto que lástima Señor me parece yo creo que tú tenías poder pero llegaste tarde fe en el pasado Marta si creyera verás la gloria de Dios si yo sé que en el día de la resurrección fe futuro más adelante puede ser pero ahora no yo sé que en el día de la resurrección algo va a pasar pero Señor que lástima justo ahora que no pase nada y quizás no te ha dicho que si creyera verás la gloria de Dios y quizás la piedra ¿quién tenía fe? Lázaro tendría fe Lázaro si estaba muerto ya cuatro días pero Jesús no dijo yo vine para resucitarlo pero como ustedes no tienen fe bueno no no Jesús dijo quiten la piedra y quitaron la piedra y llamó Lázaro ven fuera y como dijo un hermano menos mal que si Dios lo nombró Lázaro ven fuera porque si hubiera dicho que está muerto que salga todos los que estaban en la tumba se hubieran levantado pero salió fuera así que si usted analiza la mayoría de los milagros no sucedieron porque la gente tenía fe sino para que la gente crea y ahora la tendencia es lavarnos las manos si alguien no recibe bueno vio porque no tenía fe pero el predicador también tiene que tener su cuota de fe tiene que tener una exposición bíblica correcta porque la fe no viene por cualquier cosa la fe viene por el oír así que si la persona no recibe fe probablemente no le hable con la suficiente claridad como para que crea es cierto que hay dureza de corazón y hay gente muy incrédula pero esa es nuestra misión la fe viene por el oír como irán si no se envía y como si no no hay quien les predique si no escuchan como como van a creer entonces tienen que creer tienen que creer pero como van a creer escuchando la predicación hecha con fe porque podemos predicar lo que escuchamos nunca sé podemos escuchar lo que repite el hermano Gile Ávila lo repito yo y podemos repetir frases pero repetir una frase es una cosa y tener fe es otra puede decir amén así que si predica algo predíquelo con esa medida de fe que Dios le ha dado predíquelo creyendo y si usted lo predica con fe va a producir también fe en el corazón de las personas amén gloria a Dios así que de la fe se habla de creer se habla de las demás cosas prácticamente no se tocan mire los modelos de evangelismo usted ve cuando predica Felipe allá en el camino desierto que desciende Jerusalén a Gaza que pasó le predica al etíope y le dijo bueno el etíope fue el que dijo aquí hay agua que impide que yo sea bautizado se ve que le habló de tanto tanto hasta del bautismo aquí hay agua que bueno las campañas bueno aquí no es el fin solamente dio el primer paso ahora tiene que que congregarse ahora tiene que alimentar su alma tiene que sepultar la vieja vida que bueno ya en el comienzo hablarle que lindo que es trabajar con la gente nueva es lindo porque abren el corazón y creen porque son son niños espirituales cuando son grandes nos llenamos de maña pero tenemos más maña que fe pero que lindo cuando uno es nuevo en el camino y el Señor está con esa fe sencilla yo miraba el domingo alguna palabra que le dije ahí una hermana nueva y ella la creyó y oramos y el Señor la bautizó con el Espíritu Santo que lindo cuando puede sentir una persona nueva que recibe con esa fe parece que cuando pasa el tiempo ya somos más filósofos queremos razonar todo pero que nunca perdamos porque si no somos como niños no vamos a heredar el reino de los cielos que creamos con esa sencillez de un niño volvemos otra vez es cierto que en ese llamado evangelismo de la mano se han ido perdiendo temas que son básicos para que la persona reciba la salvación antes cuando nos predicaba el evangelio y venía alguna alma nueva bueno y que tengo que hacer ahora bueno usted tiene que creer si yo ya creo bueno tiene que arrepentirse el arrepentimiento es ese dolor profundo por haber vivido lejos de Dios y haber hecho cosas que a Dios no que es que va acompañado de la conversión que es el resultado del verdadero arrepentimiento que la conversión es la consecuencia de un verdadero y sincero arrepentimiento porque alguno se arrepiente y al otro día está haciendo lo mismo no hubo verdadero arrepentimiento el verdadero arrepentimiento es esto que hice muy tremendo no tengo que volver a hacerlo nunca más es la conversión la media vuelta esto que hice ofendió mucho a Dios que dolor haber ofendido a Dios que me ama tanto no voy a hacerlo más en la proposición de dar media vuelta la espalda al mundo y seguir a Cristo después de la conversión venía la restitución y los pastores nos enseñaban la restitución que era la restitución nos leían libro de Isaías restituida al agraviado vení luego estemos a cuenta dice el Señor ¿no? que había que restituir al agraviado si bien allí había una aplicación de la ley que si uno encontraba una hueca y que lo que sea cualquier bien y se enteraba quien era el dueño había que entregarlo y hablar de muchas cosas por el estilo o personas o esclavos que huían Pablo hizo una aplicación de la ley sobre la esclavitud que si alguno encontraba algún esclavo huyendo de su amo lo agarraba y lo devolvía a su amo ¿no? y así que hay mucho trasfondo detrás de esta carta nos leían de Mateo el publicano si algo he defraudado lo devuelvo y si una vez poco lo devuelvo cuatro veces dijo ya le agregó más de lo que pide la Biblia pero quiere decir que había un un profundo deseo de restituir de tratar de arreglar las cosas hay cosas que se pueden restituir Filimón en la carta de la restitución de las personas es cierto que hay cosas que se pueden restituir y otras no se pueden restituir si yo robé una bicicleta y bueno me entregué al señor y sé a quien se la robé y todo y no puede decir bueno sí pero ya quedó arreglado porque ya el señor me perdonó y paso por la casa delante le robo una bicicleta y paso por delante ¡eh! la bicicleta no pero el señor ya me perdonó así que anda arreglante con el señor no no ¿qué dice? restituir tenía que ir a la persona decir mire yo andaba lejos de Dios pero he tenido un encuentro con el señor Dios ha cambiado mi vida yo en un momento le quité esto que es suyo acá vengo a devolvérselo el señor me perdonó pero quiero que usted también me perdone los pastores han enseñado usted en el taller por ahí se le pegó alguna llave alguna herramienta vaya a hablarle con el patrón devuélvala y dígale discúlpeme yo ahora soy un creyente soy un hijo de Dios nunca más le voy a tocar lo que es suyo tome perdóneme y denme oportunidad Dios hizo milagros grandes a los niños se les mandaba devolver la fruta que habían robado de la verdulería nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos ¿no? que de repente se trajeron una mandarina o algo y lo llevamos y le tuvieron que devolver y pedir perdón así los criamos honestos para que aprendan a no robar ¿no es cierto? todo eso se enseñaba ahora es objeto de burla pero Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso también se gara ahora este viene el hijo de la verdulería que le robó dos bananas cuando se dio vuelta al verdulero y dice que lástima trajiste tres porque ahora somos tres y vos robaste dos ¿no? todavía lo felicitan al hijo que es vivo y lo cuentan como una hazaña cuentan que robó en el mercado en la verdulería que sacó algo ¿no? bueno así andan las cosas pero la Biblia nos enseña la restitución hasta donde sea posible porque si yo maté a una persona no le puedo devolver la vida así que hasta donde está en nuestro alcance hay que hacer una restitución hay que hacer una confesión hay que hacer una un pedido de perdón para que nosotros podamos tener la seguridad de que las cosas quedaron solucionadas ¿saben? gloria a Dios creo que la mayoría de los hermanos saben una experiencia sobre la restitución muy terrible que yo he contado aquí en el templo ¿no? la he contado porque me ha ayudado mucho la he contado en otros lugares también yo creo que cuento más cosas afuera de las que suceden aquí en el templo que aquí mismo porque por estar las personas por ética no quiero herir las sensibilidades de sus familiares pero aquí en el templo tuvimos una experiencia tremenda una mano me contó su experiencia que tuvo ella se entregó al Señor y recibí al Señor con tanto amor con tanta bendición Dios la empezó a bendecir a bendecir tanto que casi todos los cultos estaban ahí terminando el culto hermano ¿qué será que tengo que hacer hermano? porque yo no quiero perder la bendición y estaban todos los cultos preguntando ¿qué tenía que hacer para ver qué más había que hacer? y un día escuchó una predicación sobre